Buenos días, buenos días a todos. El día de ayer trabajamos con elementos del delito. Seguimos con nuestras clases de teoría del delito y bueno, más adelante vamos a ir ahondando más, ya explicando elemento por elemento para que ustedes estén atentos a estos videos que su servidor, doctor Fernando Laguna Delgado, el rector del Instituto de Zumpango en Estudios Superiores en Criminalística, pues se los envío para que ustedes tengan material en su acervo intelectual jurídico. El día de hoy vamos a trabajar con la tipicidad o los elementos del tipo. Vamos a trabajar. El primer elemento del tipo penal positivo es el bien jurídico tutelado. Vamos a poner aquí elementos del tipo y estamos hablando de la tipicidad. Ayer dijimos que la tipicidad es el segundo elemento del delito, pero la tipicidad tiene ciertas características y entre ellas requiere ciertos elementos del tipo que deben de estar plenamente identificados para que se dé la tipicidad. Es un elemento fundamental dentro de los elementos del delito y dentro de la tipicidad están los elementos del tipo, de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Y estamos hablando de que el número uno es que exista un bien jurídico tutelado. Y bueno, pues ¿cuál es un bien jurídico tutelado? Pues tenemos la vida, tenemos el patrimonio, tenemos la salud. Ese es lo que el Estado tutela para que nos protege en caso de ser agredido un bien jurídico tutelado por alguna magnitud cometiendo un delito, entonces el Estado lo va a sancionar. ¿Correcto? El segundo elemento que tenemos son los sujetos activos en cuanto a su calidad y número. Y probablemente piensen, bueno, ¿y para qué nos sirve esto? Si no hay un bien jurídico tutelado violado, pues no hay una tipicidad. Y si no hay tipicidad, lo dijimos ayer, que si no se reúnen los cinco elementos del delito que dijimos que era la conducta, que fuera típica, culpable y punible. ¿Correcto? Entonces, y antijurídica. Y dijimos, si no se reúnen este tipo de algún elemento del delito, entonces ya no existe el delito. Y para poder conjugar y poder comprobar la tipicidad, necesitamos forzosamente que se haya violado un bien jurídico tutelado. Si no es violado el bien jurídico tutelado, entonces no hay tipicidad. Y si no hay tipicidad, no existe un delito encuadrado. Y los sujetos, el segundo es los sujetos activos y pasivos en cuanto a su calidad y número. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de cuanto a su calidad, hay tipos penales ya previstos en el Código Penal, como lo marcó el legislador y dijo, bueno, un ejemplo, el sujeto activo en cuanto a su calidad y número. También estamos sujetos activos y pasivos. Y ahorita voy a explicar esto, pero bueno, sujetos activos en cuanto a su calidad y número. Un ejemplo del sujeto pasivo. Comete el delito de parricidio, el que mata a su padre. Aquí nos pide calidad del sujeto pasivo. Tiene que ser su padre para que sea un parricidio. Infanticidio, infanticidio, tiene que ser su hijo. Nos está pidiendo el sujeto activo, el sujeto pasivo en cuanto a su calidad. ¿Correcto? El otro. El sujeto en cuanto a su calidad, pero también en cuanto a su número. Si no se da el número de sujetos activos, entonces no tendríamos una dificidad. Y un ejemplo en cuanto a su número, lo tenemos en delincuencia organizada, que deben de participar más de dos personas. Si no participan más de dos personas en este delito, entonces ya no se da la delincuencia organizada. Por eso nos pide el segundo elemento del tipo, sujetos activos y pasivos en cuanto a su calidad y en cuanto a su número. Otro ejemplo de, en cuanto a su calidad en sujetos pasivos, sería el feminicidio. ¿Qué debe de ser qué? Mujer. Y más adelantito vamos a explicar, porque requiere los medios y formas y circunstancias previstas en el tipo. Bueno, el tercer elemento sería la manifestación de voluntad del sujeto activo. Manifestación De voluntad. ¿Correcto? Ese sería el tercer elemento del tipo penal para configurar que la tipicidad. Y el cuarto elemento sería el resultado previsto en el tipo. Un ejemplo, el delito de homicidio, pues tiene que causar la muerte el sujeto activo. El quinto elemento del delito, el quinto elemento del tipo, lo vamos a encontrar en la relación que debe de haber un nexo causal en la comisión del delito. Si no hay ese nexo de causalidad, no vamos a encontrar y no se va a dar la tipicidad. ¿Correcto? Es importante el nexo causal en el momento de la comisión del delito. Todo eso, en próximos videos, lo vamos a ir explicando de forma detenida, paso por paso, elemento por elemento. Siendo repetitivo, estamos viendo elementos del tipo. Como el segundo elemento del delito es la tipicidad. Para poder encuadrar la tipicidad necesitamos valorar eso. Todos estos elementos del tipo. Si no se da alguno, entonces ya no hay tipicidad. Y si no hay tipicidad, ya no hay delito. ¿Correcto? Estos son los elementos positivos del tipo. Seguimos. El otro son los medios y formas previstas en el tipo. El delito de feminicidio requiere unos medios y formas que tiene el sujeto reactivo para cometer el delito. No simplemente va manejando un conductor y atropella a una mujer y esta mujer muere, entonces es un feminicidio. No, para que se dé el feminicidio debe de ser con violencia, que esté agrediendo físicamente, continuamente a la mujer y que en el momento de cometer el feminicidio se dé con violencia y tenga algún parentesco con esta persona. No todos los que matan a una mujer es un feminicidio. ¿Estamos de acuerdo? Insisto, lo vamos a ir revisando y vamos a ir poniendo ejemplos de cada uno de los elementos del tipo. Y el otro son las modalidades de tiempo, de tiempo, lugar. Quiero aclarar que estos elementos del tipo son fundamentales para poder comprobar la tipicidad. Y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, un tipo penal que requiere modalidad de lugar es el asalto. Muchas personas dicen, asaltaron el autobús en el centro de una localidad. Y en el centro de una localidad hay mucha gente. Entonces, el tipo penal de asalto requiere circunstancias del lugar. Porque dice, comete el delito de asalto en lugar despoblado. Y a veces podemos confundir el robo, ya sea robo simple o robo agravado, con asalto. Entonces, si no se da, literal, como está el encuadramiento de la conducta al tipo penal, entonces habría una ausencia de tipo. Estamos hablando de otro delito. Estamos hablando de robo simple o de robo agravado. Si no es en lugar despoblado, porque así lo dice el tipo penal, que sea en lugar despoblado. Y decimos a veces, asaltaron el banco, diciendo que el banco está en el centro de una localidad. Y en el centro de una localidad no es un lugar solitario, es un lugar concurrido. Y ahí tenemos el ejemplo, un ejemplo de un tipo penal que requiere circunstancias del lugar. Ya hablaremos de ocasión, ya el tipo penal de delincuencia organizada nos habla de ocasión. ¿Qué dice? Comete el delito de delincuencia organizada los que habitual u ocasionalmente se reúnan para cometer delito. Ese tipo penal está diciendo que requiere de tiempo de ocasión. ¿Correcto? Estos son los ocho elementos, estos son los ocho elementos que se configuran en el, son los elementos del tipo penal. Para poder encuadrar la conducta al tipo penal, que dice tipicidad. ¿Correcto? Y tenemos los elementos negativos. Para, esto es para la fiscalía. La fiscalía debe de comprobar esto. Esto es lo que la fiscalía debe de comprobar. Pero la defensa sería únicamente de esta manera. Jóvenes abogados, jóvenes maestros, jóvenes doctores. Espero les esté siguiendo este video. Aquí sería, como elemento negativo, falta de bien jurídico tutelado. Si no hay un bien jurídico tutelado, no hay delito. El bien jurídico tutelado del robo, pues es el patrimonio, ¿verdad? Del homicidio, pues es la salud. ¿Estamos de acuerdo? Los bienes jurídicos tutelados, ya hablaremos en otro tema sobre el bien jurídico tutelado y dónde lo vamos a ver específicamente en el Código Sustantivo del Estado de México, de cualquier entidad o el Código Sustantivo Penal Federal. ¿Correcto? Entonces, aquí, el elemento negativo del tipo es una falta de bien jurídico tutelado. El elemento negativo, segundo elemento negativo, es una falta de sujetos activos en cuanto a su calidad y número. ¿Correcto? El tercer elemento sería la falta de manifestación de voluntad, que atinadamente lo vamos a ver, elemento por elemento, en otros videos. Esto lo estamos generalizando, pero es muy extenso. La teoría del delito es fascinante. Es el cimiento del derecho penal. Es donde nace el derecho penal. Debemos de conocer teoría del delito. El tercero es la falta de manifestación de voluntad. El cuatro, la falta de resultado previsto en el tipo. La cinco, el quinto elemento, sería la falta de la relación de causalidad. Que no hay un nexo causal en la comisión del delito. La seis, igual, la falta de medios y formas previstas en el tipo. Medios y formas previstas en el tipo. La siete, es la falta de modalidades de tiempo, lugar y ocasión. Ya pusimos un ejemplo aquí, ¿verdad? Y seguiremos poniendo los ejemplos. Tenemos que analizar elemento por elemento del tipo y elemento por elemento del delito. La ocho, es la falta de objeto material. La falta de objeto material. Estos son los elementos negativos. Dijimos que los elementos positivos, esto para que la defensa haga su trabajo. Tienen que comprobar que hay una falta de bien jurídico tutelado, o que el bien jurídico tutelado, denunciado ante el Ministerio Público, es equivocado. Para eso, necesita ser hábil y profesionista del derecho, el penalista. Y sé que hay muchos, pero muchos, penalistas excelentes en la República Mexicana. Para ellos, mi felicitación, porque el trabajo a veces se torna complejo. Bueno, hoy hablamos de los elementos positivos y negativos del tipo. Seguiremos hablando ejemplo por ejemplo, perdón, ejemplo por cada uno de los, este, de cada uno de los elementos del tipo. Por hoy, nuevamente, les agradezco que sigan visitando mi canal, que sigan visitando Doctor Fernando Laguna Delgado. Estoy en YouTube y estoy en el Face, también como Fernando Laguna Delgado. Y bueno, espero este material les sirva para su acervo intelectual jurídico. Muchas gracias. Seguiremos subiendo videos, seguiremos estando en contacto con ustedes por esta vía. A todos nuestros alumnos del Instituto de Zumpango en Estudios Superiores en Criminalística, ICES. Les mando un saludo. Espero ya verlos pronto de forma personal y que estemos todos bien de salud. Muchas gracias.